Hola amigos de Zamora Televisión, nos hemos trasladado a la aldea de Sequiel Zamora de Villa de Cura, Estado de Aragua justamente porque el día lunes de esta semana se presentó un hurto que pudo haber sido mayor si se lo hubiesen llevado de no haber sido porque la comunidad del Toquito se vinculó juntamente con unas acciones coordinadas precisamente por sus coordinadoras de aldea. Justamente aquí a mi lado se encuentra la coordinadora Aix Álvarez quien nos va a estar ampliando esta información y algunas de sus compañeras operarias para que nos digan exactamente, exactamente como lograron evitar que el cableado de electricidad fuese robado nuevamente. Bien, en la noche del lunes una vecina del frente de la aldea me hizo una llamada telefónica que había visto alumbrada la aldea y en pocos minutos la volví a ver y había oscuridad. Inmediatamente pensé que estaba alguien metido aquí en la aldea. Llamé a la sala situacional para que diera parte a los funcionarios tanto estadales como municipales pero simultáneamente hicimos llamado a otras personas de la comunidad para que ellos salieran con los pitos porque ellos están preparados para esto y inmediatamente salió gran parte de la comunidad de acá del Toquito y al ser bulla eso creo que contribuyó a que estas personas que estaban dentro del recinto salieran. De inmediato llegaron los funcionarios, cinco funcionarios motorizados, entraron a la aldea y luego se dieron cuenta y presumen ellos que habían cortado cables porque no había electricidad. Inmediatamente ellos salieron porque oyeron bulla en otro lugar. Bueno, y allí realmente nos estuvimos comunicando con otras personas y esperamos al día siguiente. Bien temprano la coordinadora, la profesora Ana Nieves y la señora Araceli Givarra que está funcionando, que está operando aquí en la aldea llegaron y se dieron cuenta que en efecto habían cortado los cables pero más tarde la señora Araceli se dio cuenta con las dos otras operarias que estaban acá en la aldea se dieron cuenta que los cables fueron dejados en la cancha porque creo que no les dio tiempo gracias a que la comunidad y los funcionarios que llegaron dio tiempo a que ellos se salieran y no fuese más grave la situación de haberse llegado los cables porque si sucede así nos quedamos sin energía eléctrica como ya había sucedido en el año 2000. Sí, que se tardó bastante en poder solucionar ese problema y sin embargo se logró resolver gracias a la misma fundación Misión Supre a nivel de Caracas que se hizo la vinculación y ellos pudieron venir para acá a resolver. Entendemos entonces que luego de contratado que el cable no se fue retirado completamente de la aldea sino que lo habían dejado en una de sus instalaciones, recuperaron los cables y ya se está restableciendo, entendemos, el servicio de electricidad a nivel de los módulos de la aldea. Ya parte de la aldea tiene la electricidad, estamos esperando que los técnicos de electricidad egresados de acá unos y otros estudiantes van a arreglar eso en próximos días. Muy importante eso, profesor, que usted acaba de decir y no lo quiero dejar escapar y es la vinculación de los, principalmente de la comunidad, de los egresados, de los estudiantes quienes vinculando ese sentir de pertenencia con la comunidad educativa acá en la universidad, de la aldea universitaria, pues colaboran, están siempre aportando. ¿Qué nos puede decir de cómo ha sido esa aportación en facilización tomando en cuenta la crisis que estamos pasando y que a pesar de eso se estén haciendo acciones para resolver estos problemas? Bien, porque las aldeas universitarias, las aldeas universitarias de Nisón Sucre, yo diría que son convivencia. Nosotros aquí tenemos una convivencia con los triunfadores, es decir, con los estudiantes, con los profesores, asesores, con los operarios, con la comunidad. Esto ha sido una hermandad, una verdadera hermandad y por eso estas aldeas se mantienen gracias a toda esa relación que tenemos con ellos. Así es, fíjense que tomando en cuenta eso, ya estamos por iniciar el próximo semestre. Quiero que nos diga cuándo inicia exactamente y cuáles son esas propuestas para avanzar en la misión Sucre acá en la aldea Ezequiel Zamora. Muy bien, excelente. La aldea universitaria Ezequiel Zamora invita a todos los zamoranos que sean bachilleros a que se inscriban en esta aldea a partir de este momento. Ya la página en el sistema Sucre está cerrada, pero hay otra modalidad. Todas las personas que estén interesadas en iniciar estudios en el próximo mes de septiembre, exactamente el 18, que se inicia el trayecto inicial, esas personas pueden enviar sus datos como nombre, apellido, número de cedo y número de teléfono solamente a los teléfonos 0416-743-3445 y 0426-834-7351. Que entiendo son los teléfonos de las dos coordinadoras. Sí, la profesora Ana Nieves y mi persona. Igualmente ellos pueden venir acá en persona, de lunes a viernes, tengo entendido. Sí, de lunes a viernes estamos acá en estos días. En horarios de... En horarios de oficina, pero permanentemente está, tanto en la mañana como en la tarde, están dos operarias que se comprometieron, que se comprometieron porque no tenemos la vigilancia como tal. Eso es la gravedad que tenemos en este momento. Nosotros le hacemos un llamado a todas las autoridades competentes que se den cuenta que es la única universidad en el municipio Zamora. Le hacemos un llamado a la alcaldía, a la Cámara Municipal, a los funcionarios tanto de la Guardia Nacional como funcionarios de la Policía Estadal y Policía Municipal. Hacemos un llamado a todas esas autoridades porque, vuelvo y repito, es la única universidad en el municipio. Una universidad que es del pueblo y para el pueblo. Estamos interesados en que, es decir, estamos preocupados por la vigilancia. Necesitamos vigilancia en estas aldeas porque, gracias a Dios Todopoderoso y al presidente Chávez que nos dejó este legado, dejó estas casas de estudio. Estas son instalaciones que no tienen que envidiarle a cualquier otra universidad tradicional. Y en ese sentido la Asamblea Nacional Constituyente que ya está sesionando, seguramente estará trabajando también para que la educación universitaria avance y, por supuesto, Misión Sucre, que es uno de sus baluartes en esta revolución. Agradecemos sus palabras y sus declaraciones, profesora Ise, y también a sus compañeras operarias. El día de hoy hemos, entonces, traído esta información importante. La vinculación de la comunidad no debe perderse para que se sigan evitando situaciones de inseguridad como la que se logró evitar y también esperando que las respuestas a estas soluciones se puedan conseguir en los próximos tiempos porque la aldea universitaria, como bien lo dijo la profesora Aiza Álvarez, es un gran legado del comandante Chávez. Quien reportó para ustedes, Yigmar Martínez, en la cámara de Arnaldo Hurtado para Samora Televisión.